Música Homilía del Padre José Ángel Fernández Martín Fiesta de Cristo Rey, Ciclo C En este último domingo del tiempo ordinario, celebrando la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo como Rey del Universo, la Palabra Divina que se ha proclamado nos ofrece la oportunidad de considerar los fundamentos históricos, bíblicos y teológicos de Jesús Mesías como Rey. Su reinado se remonta hasta David, rey de Israel, de quien Jesús descendía según la carne. Cuando Samuel ungió rey a David, lo hizo solo sobre las tribus del sur y sobre ellas reinó siete años en Hebrón. La personalidad extraordinaria de David, su genio militar que logró conquistar la fortaleza de Jerusalén, tenida por inexpugnable y su capacidad de caudillaje, indujo a los jefes de las tribus del norte a proclamarle también su rey. Es lo que hemos escuchado en la primera lectura. Este fue un paso decisivo en la historia de Israel. Por primera vez se consiguió la unificación de las doce tribus. Se instauró un rey y, por tanto, un solo mando político-militar, y se eligió la ciudad de Jerusalén como capital del nuevo reino de Israel y Judá. ¿Qué otras razones fundamentan la soberanía de Jesús? ¿Por qué le llamamos con toda justicia Señor y Soberano de todo cuanto existe? Jesucristo es Rey por las siguientes razones. Por creación. Él es el primogénito de toda la creación, ya que en Él fueron hechas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Por ser Hijo de Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó, se hizo hombre y salvador de los hombres. Por descendencia. Jesús, nacido en Belén, por ser hijo adoptivo de José, era descendiente directo, legítimo, del rey David. Por eso le llamaban Jesús, hijo de David. Por la redención. Con su muerte, Cristo libera al hombre y su mundo de la esclavitud del pecado a que estaba sometido. Es el único Redentor que salva. Por su misma vida. Pasó haciendo el bien en continua entrega y servicio. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Por lo tanto, Jesucristo es Rey, es el centro y la vida, el alfa y la omega, el principio y el fin. El revelador del Padre, por ser la imagen visible de Dios invisible, el primogénito de entre los muertos, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el primero en todo, el receptor de toda la plenitud, y el reconciliador y pacificador de todo por la sangre de su cruz. Pero conviene aclarar que Jesús es Rey no como los de este mundo, ni de este mundo. Por tanto, no viene a competir con ningún rey o primer mandatario de la tierra. Él es un rey que por trono tiene una cruz, y por corona, una de espinas. Esto es algo que no entendieron los judíos, y hoy en día muchos cristianos tampoco lo entendemos. Los reyes y gobernantes de este mundo dominan y explotan. En cambio, Cristo Rey domina con el perdón, el amor, la justicia y el servicio. No es Cristo Rey para exigir impuestos, como dice San Agustín, para armar ejércitos, para vencer a enemigos visibles, sino para regir los corazones, para encaminar a la vida eterna, para conducir al reino de los cielos a los que creen, esperan y aman. Este reino de Cristo, en el que reinan con Él los que por Él han sido salvados, es el reino que no tendrá fin, como decimos en el credo. Su reino no es de este mundo. Su reino es de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, amor y paz. De ahí la súplica que hacemos cuando rezamos el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Pero, ¿qué significa en realidad eso para nosotros? Cada vez que decimos que rezamos el Padre Nuestro y esta parte concreta de Venga a nosotros tu reino. Porque más bien pareciera que no queremos que a su reino venga a nosotros, porque, seamos sinceros, poco hacemos o casi nada para extender su reino. Para el apostolado, te excusas siempre diciendo, es cosa de curas y monjas. No le dejas reinar en tu casa, donde siempre se ha de hacer lo que tú quieres, y entonces puros pleitos. Ni te acuerdas de que el dueño de tus cosas es Dios y no tú, y así malgastas tu dinero y empleas tu tiempo como a ti te da tu soberana gana, y no como Dios quiere. El reino de Dios es un reino de verdad, de justicia y de amor, y tú eres amigo de la mentira cuando te conviene. Eres injusto con tus hermanos y un egoísta que en todo buscas tu conveniencia y comodidad. El reino de Cristo está marcado con el signo de la cruz, y tú huyes de todo sufrimiento. Con cuánta razón, entonces, nos falta poner por obra esto que rezamos, venga a nosotros tu reino. Orígenes nos dice, Si queremos que Dios reine en nosotros y procuremos que de ningún modo continúe el pecado reinando en nuestro cuerpo mortal, antes bien, mortifiquemos las pasiones de nuestro hombre terrenal y fructifiquemos por el Espíritu. De este modo, Dios se paseará por nuestro interior como por paraíso espiritual, y reinará en nosotros Él solo con su Cristo. Conclusión Como soldados valientes de Cristo, esforcémonos por ser dignos vasallos de este Rey Celestial, y oremos constantemente a nuestro Rey Jesús, diciéndole, Señor, dame amor a tu reino, haz que de veras desee tu venida. Enséñame a ponerme siempre en último lugar, para que reines tú y no yo, allí donde me encuentre. Señor, que ya reinas gloriosamente, acuérdate siempre de mí. Seamos valientes, atrevidos, como el buen ladrón. Al finalizar este año litúrgico, nunca olvidemos que servir es reinar, y que esta Eucaristía grave en nuestra mente y en nuestro corazón, que el que sirve y se entrega, reina con Cristo. Que así sea. Padre Ángel te bendice. 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 Gracias por ver el video.